Parecía que estamos bailando, no sé qué Ajá, el pala pala me hablan ustedes Ah, lo tiempo ya pasa, ya me baila eso ¿Y si lo bailamos? Meta, mire, mire, ¿cómo se? Muchacho, pala pala, primera Pala pala, culpé Pala pala, pulpero, chuña soltero, chuña soltero Ampa tu cajonero Ampa tu cajonero, tu guitarrero, tu guitarrero Hica tu tacanero Hica tu tacanero, gualu flautero, gualu flautero Caray, coca tu cumano Caray, coca tu cumano, tu guitarrero, yo lo siento La, 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 la Pala pala, pulpero, chuña soltero, chuña soltero Ampa tu cajonero Ampa tu cajonero, tu guitarrero, tu guitarrero Hica tu tacanero Hica tu tacanero, gualu flautero, gualu flautero Caray, coca tu cumano Caray, coca tu cumano, guanyi salteño, guanyi salteño La, 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 la ¡Gracias!